¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy estamos en esta nueva edición presentándoles a ustedes algo que es la historia de uno mismo. Y nos referimos a Aman Urin. Aman Urin es un amigo que hace 33 años más o menos no lo veía, pero que hemos compartido con él música a través de la Gran Fraternidad Universal, a través de todo lo que es el incipiente de la búsqueda, la búsqueda musical y la música como entrevero entre lo que es la esencia de la vida. Aman Urin vino a casa y yo saqué la cámara y 10 minutos son aproximadamente lo que nos va a comentar él acerca de la música y acerca de todo su movimiento. Esto es realmente impresionante. Para mí y creo que para ustedes también. Para conocer un poco la esencia de cada uno de nosotros a través de 33 años y cómo esa esencia de los 33 años sigue viva, se va desarrollando y a veces vuelve con otra índole, con otra imagen, hacia lo que estuvimos haciendo en su momento. El rock, la música oriental, Aman Urin con nosotros. El rock, la música oriental, Aman Urin con nosotros. Tenía ganas de escucharte, está buenísimo. En estas décadas lo que se puede apreciar de vos es tu talento musical, aún así. Muchas gracias. Para la gente, que esto va a salir para la gente, que no conoce en realidad mucho de la variedad que vos haces. Yo te conozco, por sobre todas las cosas, haciendo música oriental. ¿Qué nos podés decir de la música oriental, de Lut? Y bueno, yo vengo de familia árabe y, digamos, de chiquito escuché esa música. Obviamente que no me gustaba todo lo que se escuchaba, era selectivo, pero en casa se escuchaba como podría ocurrir en cualquier familia, donde se escuchaba tango, folclore, música paraguaya, que era folclore también, digamos, de nuestro país hermano del norte, música española y árabe. Digamos, mi papá tenía discos de todas esas cosas. Y a mí me llamaba mucho la atención la música árabe que era más como sinfónica. Hay una música antigua árabe que es sinfónica y a mí lo sinfónico siempre me vibró por encima de todo. O sea, yo si escucho un jazz y escucho un jazz sinfónico, para mi cerebro, mi cabeza, mi percepción, es lo máximo. No sé por qué, pero me suena así. Y cualquier música que tenga algo sinfónico me parece impresionante. Bueno, digamos, la música árabe está, digamos, en la época que revivió en Egipto, en el Líbano, en Siria. Se armaron grandes orquestas, eran orquestas de 40, 80 músicos, no eran conjuntos, como hay ahora que se modernizaron más y digamos que un poco para abajo, ¿no? Porque se modernizaron, pero perdieron mucho arte porque antes iban a Europa a estudiar música clásica. Y de ahí se formaron las grandes orquestas, unos músicos impresionantes. Y el UD es un instrumento, digamos, como la guitarra de acá para ellos. O sea, en todo hogar hay un UD. ¡Qué bárbaro! Y todo el mundo sabe tocar y sabe tocar muy bien, ¿no? Como yo, que yo estoy lejos, yo estoy lejos incluso del que menos sabe allá, pero es impresionante. Yo creo que hoy que tenemos la posibilidad de internet es increíble. No puedo creer cómo hay pibes en la casa que agarran el instrumento y tocan como profesionales de toda la vida. A mí me maravilla eso y siento como que es por ahí lo místico que trae de alguna manera, porque también está la otra historia, ¿no? Porque paralelamente a la música oriental, que obviamente está la música hindú, y que no es árabe la música hindú, pero es, digamos, dentro del corte oriental, tienen algunas cosas similares y otras que no son tan similares. Y que está conectado con lo místico y a mí siempre me ha movido esto. Y cuando empecé a escuchar rock, a mí el rock que me movía era lo que tenía que ver con lo místico. O sea, no es que yo lo intelectualizaba y decía, no, yo voy a escuchar rock místico o encontrar algún rock místico. Era naturalmente esa energía que me llevaba a encontrar algo que sea similar a lo que había en mi interior. Y, bueno, de ahí, viste, uno va experimentando. O sea, nosotros nos conocimos justo en el periodo que hicimos fusión. Yo aprendí de vos todo lo que traías vos con respecto por ahí a lo andino o a lo colórico y demás. Y tratábamos de fusionar eso. Yo tenía, digamos, un poco la corriente más árabe e hindú, pero a la vez me gustaba más el vuelo del hindú que el árabe, ¿no? Y ahí fuimos creando cosas juntos. Y nada, yo creo que hacíamos lo que nos salía de adentro. En realidad, en la época que hacíamos lo que hacíamos y no salía de adentro, no había ninguna seguridad que eso iba a llevarte ni a la fama, ni que ibas a ganar dinero ni nada. O sea, que lo hacíamos porque nos gustaba. Y gustaba a la gente encima. También. Sí, a mí me llamaba la atención eso. A mí también. A mí también, porque no había la difusión que hay ahora. No. Para nada. Y, sin embargo, les gustaba. Y que nunca lo habían escuchado y se quedaban en silencio y se quedaban hasta el final. Eso impactaba. Sí, sí. Y además de todo eso, en estos años que han pasado aquí, veo que musicalmente tenés una apertura mucho más grande a través de los blogs de internet. Y hay de rock, talleres, todos los... Bueno, yo pienso que las bandas pilares del rock sinfónico, aunque uno intenta, digamos, progresar, porque el rock progresivo, digamos, es eso, progresar y nunca quedarse con lo que ya disfrutaste. Es seguir avanzando, seguir a lo nuevo. Pero hoy estoy como en una etapa de revalorizar todo lo de los 70. Porque yo me doy cuenta que éramos muy inocentes y vivíamos a full lo que vivíamos. O sea, lo vivíamos de verdad. No había ni siquiera programas prácticamente de radio que te informaran. No había, excepto un par de programas a las 2, 3 de la mañana. Después no había. O que duraban 15 minutos los programas. O que duraban muy poco. De manera que realmente era una búsqueda. Y era una búsqueda maravillosa porque uno aprendía mucho, ¿no? Y te dabas cuenta que se podían hacer cosas diferentes a lo que en ese momento el circuito o la masa consumía. Que en esa época no era música masiva. Hoy es música masiva porque llenan lunaparres, llenan... Pero en esa época no era tan masiva la música esta. Y yo creo que había como un hilo conductor que incluso en mi caso, que yo no entendía inglés, yo los escuchaba cantar y decía, ¿qué dirán? Porque a mí me vibra lo que dicen. Sí. ¿Y qué es lo que dirán? Y hoy, después de 40 y pico de años, gracias al internet, empiezo a encontrar videos con las subtituladas las letras y me maravillo. Digo, esto era lo que yo quería entender. Qué cosa increíble. Y hablan justamente de cosas místicas, espirituales, de ecología, del respeto a la vida. Cosas que un poco se perdió y que todo el mundo anda como detrás de la zanahoria, ¿no? Sí, pero lo que decís es cierto. Que uno no entendía la letra pero que sabía que algo había. Me pasaba a mí con los Beatles de por sí y después con los grupos, con Emerson, Lycan, Palmer, que tenían una música increíble y que yo no la entendía. Y que, por supuesto, después vino internet, vino toda la cuestión de ver los subtítulos y todo lo demás. Pero en los años yo escuchaba la música sin entenderla pero comprendiéndola. Quizá la palabra tenga una expresión ahí, ¿no? No la entendía pero sí la comprendía. Y eso creo que nos pasaba a más de uno, ¿no es cierto? Bueno, estos son diez minutos que como... Sí, puede ser el anfiteatro para armar una charla muy buena y con los instrumentos de por sí. Bueno, como no, encantado, Mario. Gracias, Clavio. A vos. A vos. Gracias por ver el video.